Si te quieres divertir Con encantos, con primos Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Se levantan de rodillas Los amigos caprichosos Me llevan para la villa O a la montaña del oso Luego a la gira de un barco O a la playa de ocho en brillo La fiesta del famosillo Yo con la bomba en un charco Si te quieres divertir Con encantos, con primos Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Que el pueblo de la independencia O el desfile borincanio Que todo eso parece un sueño Si lo toman con prudencia Fiesta con Florica quiere Allá, allá en el parque central O el desfile borincanio Si te hace mal no lo mueren Ve, ve en la fiesta de San Juan Yo te iba al rato me dijo Que se lo entiendo Y aquí se encuentra en Guarachán Nueva York Nueva York Nueva York Nueva York Nueva York Vámonos a Combancha Nueva York Y a la montaña del oso Nueva York A ti te llevan a Guarachá y Son, son, son los amigos caprichosos Que nunca quieren parar Me voy pa'l parque central Me voy pa' la tangua de la libertad Con una bandera boricua Con una bandera peruana Un verano con mi tumbao Esto, esto ya no se acaba Un verano en Nueva York Que yo me voy a gozar Que yo me voy a guanachá Un verano en Nueva York Pero verano, sí señor verano Un verano en Nueva York Juntito a todos latinoamericanos Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Bueno, cambiando de cuero Pero con el mismo sabor Un verano en Nueva York En El Gongó Ritchie Bastard Juega, Richie Aquí se pon por la rumba y el que no baila se tumba Aquí se pon por la rumba y el que no baila se tumba Aquí se pon por la rumba y el que no baila se tumba Aquí se pon por la rumba y el que no baila se tumba